Accidentalmente atascaron su bote en la arena. Hola. Ustedes se estarán preguntando por qué estoy atando el bote militar. Es la época de rescates. La temporada de navegación ya casi termina y los lagos están bajando. Un amigo me escribió esta mañana. Me preguntó si quería rescatar una lancha en el lago Utah. Le dije, claro, cuéntame todo. En resumen, lo que ocurrió fue que este tipo se llevó a su novia en el bote y le propuso matrimonio al atardecer. Ella dijo que sí, oscureció cuando regresaba. Su trayecto lo llevó hacia un banco de arena y atascaron la lancha sobre él, aquí en el lago Utah, al sur de donde vivimos. No es un lago muy profundo. Tiene una media de 2 a 3 metros en distintos lugares. Y el agua es turbia. Ustedes ya nos habían visto hacer un rescate aquí. Es el día del blog extra. Un barco chocó contra un banco de arena. Sí. Los ayudamos para que tengan un final feliz. Así que vamos a presentarles a los propietarios del barco la nueva pareja felizmente comprometida. Los subiremos al bote y nos iremos al lado. Barcaza en marcha. El viejo barco de la marina no tiene muchos asientos para pasajeros, lo que no suele ser un gran problema porque la gente puede estar de pie. Pero como tenemos invitados, acomodaremos el espacio. Sí. Perfecto. Ya estamos dentro. Felicidades. Están comprometidos. Por suerte, antes dijo que sí. Sí. Y a la vuelta nos quedamos atascados. Eso es casarse. Una buena prueba para nuestra... Sin duda. Bien. Felicidades. ¿Fue anoche? Toda la noche fue perfecta. Estos son Dan y Katie. Esta es nuestra feliz pareja recién comprometida que salió a dar una vuelta anoche. Dieron la puesta de sol. Ella dijo que sí. Entonces él dijo, mira esto. Boom. Directo a la arena. Supuse que aquí suele ser un lago de barro. No. Solo te hundes. Sí. Así que ni siquiera me metí ni empujé. Pero luego, esta mañana, estoy literalmente como en 15 o 20 centímetros de agua. Súper vergonzoso. Este lago es tan misterioso. Sí. Mi buscador de profundidad suena siempre. Pero estoy en las nubes porque ella dijo que sí. Digo no. Solo está picado aquí fuera. Es imposible que solo haya medio metro de profundidad. Y de repente. Boom. Y chocamos. Nos paró. Pero yo no iba a todo gas ni nada. Así que, por suerte, se paró y de repente volcamos. Es como. ¿Estaban solos? Sí. Tienes que estar de broma, propulsores. ¿Aún es un sí? Yo dije, ¿qué cómico es todo esto? Es un rescate completamente inesperado. Estábamos relajados en familia. Recibimos una llamada para ayudar a esta pareja y ya saben que nos gusta hacer lo posible para ayudar a otros, pasarlo bien y usar el barco, porque no siento que tenga suficientes excusas para traerlo y usarlo en el agua. También quería grabar un video para mostrarles lo mucho que me gusta este bote. Miren cuánto espacio hay. Hacia adelante hay bastante. Y hacia atrás también. Es imposible sobrecargarlo. Miren. Tuviste que hacerlo. Le dije que quería ir. Pero no quería una multa. Miren. 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 Un metro es mejor que se detengan. Vamos a acercarnos y veremos con qué estamos lidiando. Me alegro mucho de que esta llamada haya llegado hoy. No creía volver a salir en barco este año. Como pueden ver, el lago Utah es muy interesante porque toda esta orilla es muy, muy poco profunda, pero se extiende como cientos de metros en el agua. Navegaron desde el oeste hacia el noreste y justo pasaron por esta sección en lo oscuro. No estaba prestando atención al compás en lo absoluto. Y de repente quedaron encima. Donde estamos solo hay un metro de agua de profundidad y no me acercaré más porque ahora debo enganchar las cuerdas. Lo que me preocupa no son los caballos de fuerza, ni las cuerdas. Es encontrar un punto de anclaje en su bote, porque cuando remolcamos el barco de la playa del lago Mead, construimos placas de acero que enganchamos al costado y resistieron. Fabriqué soportes que espero poder montar a cada lado del barco y atornillarlos a través del agujero. Esto es literalmente un solo ojal que se utiliza para atar el bote al remolque. Nos engancharemos a eso y a cualquier otra cornamusa que podamos encontrar. La ataremos fuerte y luego tiraré suavemente hasta ir aumentando velocidad. Así que este es el barco y es de propulsión a choa. Está bien, no hay motores y puntales colgando en el barro. Es una especie de suelo liso con unos 30 centímetros de agua, si acaso. Mi mayor preocupación es arrancar este ojal de aquí. Observen. No queríamos arrancarlo porque rasgaría la fibra de vidrio. No es un agujero de acero entonces no es fácil. Vamos a tirar desde varios puntos. Estos ojales son amarres, están reforzados con fibra de vidrio y normalmente algo de madera, forman parte del propio casco. Los pondremos a cada lado y pasaremos las cuerdas Brodoser adelante, y por cierto, tengo buenas noticias. La cuerda de rescate Brodoser, que aún no hemos sido capaces de romper por su resistencia, tenemos como 400 más en stock. Son muchas, se agotarán. Así que si quieren una, pueden comprarla. Vayan al enlace de la descripción. Esta cuerda tiene una pulgada de diámetro, 30 pies de largo, 3,500 libras de resistencia a romperse, y le hemos dado bastante más que eso y no se ha roto. Estamos usando dos de esas cuerdas. Vayan al link, apoyen el canal y comprenlas ya. También vienen con grillete blando y funda de transporte. Dicho esto, pondré una en cada lado. Las traeré al frente y haré un punto de tiro. Engancharemos el cable al bote y lo haremos girar y simplemente veremos cuánto tirón aguanta. No creo que podamos tirar desde un punto muerto al estar sobre el agua, pero no hará falta más de 6 o 7 metros para que empiece a flotar. No creo que el bote militar sea necesario. Ustedes pueden rescatarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 De acuerdo. Jack. Bien, voltereta de celebración desde el bote. Salven las gafas. Nunca es fácil. Nunca fluyen todas las cosas. Pero por cada 100 recuperaciones en las que rompemos cosas, perdemos cosas, pasamos varios días en el mismo sitio, fracasando una y otra vez. Nos llega una como esta. No es una recuperación fácil porque las lanchas rápidas no pueden acercarse tanto, no es profundo y no tienen tanta fuerza de arrastre. Usamos los dos propulsores y mucha potencia para lograrlo, pero terminamos en 30 minutos. Me comeré unas papas fritas con salsa y limpiaremos el aparejo que ha estado en el bar. Puede que vaya a dar una vuelta de la victoria. Lo único que queda por hacer es lavar este asqueroso lago de mi cuerpo. Normalmente no me importa el barro, pero el barro del lago de Utah. No me fío. Limpiaremos todo. Cargaremos y volveremos a casa. Espero que hayan disfrutado porque no habrá más contenido en bote esta temporada. A menos que vayamos a donde los lagos no estén congelados este invierno. Podría ser el lago Meag. No sé, lo más probable es que ya guardemos las motos acuáticas y saquemos los vehículos de nieve, tiempo de llantas de oruga, y planificaremos nuestra próxima serie de nevados. ¿Se acuerdan del año pasado cuando llevamos a Wisin 10, Cletus McFarlane, Jake y Logan Paul, los llevamos a la locura de la cabaña? Volveremos a hacer lo mismo este año con algunas personalidades nuevas. Y algunos de ustedes, saben, escuchen, deja un comentario si estás interesado en venir y pasar un fin de semana con nosotros en la serie nevados con motos de nieve, ATVersus, ranger sobre llantas de oruga, tanques, helicópteros. Quiero que dejes en los comentarios de abajo que es exactamente lo que te gustaría hacer con nosotros en un fin de semana nevados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.